Les vengo a traer la gran invitación para el día 29 de octubre tendremos nosotros los capellanes de paz un gran programa en el cual vamos vas a estar tú y tus amiguitos vinculados esto es para los niños va a haber actividades lúdicas va a haber payaso para que te vincules van a haber premios vamos a compartir con toda la niñez quiero invitarlos a todos ustedes los niños de aquí de nuestra amada costa rica para este día 29 de octubre vínculate ya